Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Zonas francas aportan el 77% del crecimiento de las exportaciones de los primeros cinco meses del año. Las zonas francas contribuyeron al 77% del crecimiento de las exportaciones totales del país y con ello a la recuperación económica de enero a mayo de este año, periodo en el cual las exportaciones acumuladas totalizaron 3.178 millones, siendo este el monto exportado más alto desde el 2012, de acuerdo con las cifras de la Dirección General de Aduanas. Con una participación del 61.8% en las exportaciones totales, el sector mantiene su desempeño positivo y sus exportaciones crecieron un 12% en los primeros cinco meses del año, es decir, 345.9 millones de dólares más con respecto a enero-mayo de 2021, de acuerdo con el informe. A nivel de subsectores, el de artículos plásticos representó el de mayor crecimiento relativo, con un 43.2% respecto a enero-mayo del 2021, seguido por manufactura textil con un 23.7%, dispositivos médicos y farmacéuticos con un 21.4% y tabaco y sus derivados con un 8.2%. En cuanto al destino de las exportaciones, se mantiene Estados Unidos como principal receptor con un 72.8%, seguido por Haití, país destino del 6.3% y de Puerto Rico que recibe el 4.5% de los bienes y servicios exportados producidos por las industrias en República Dominicana. En el MIG, somos mucho más.